Yo compraba 10, 15 centavos de col, ahorita 50 centavos un pedacito, un choclo. Mire cuánto compramos ese choclito que lleva el verde. Todo, todo está bárbaramente por arriba. Por eso yo le dije al comisario que ya es hora que controlen los precios y en la televisión salió que de 2 a 4 centavos, máximo 5 centavos. Pero aquí están subiendo el triple, el triple de la mercadería. ¿Cómo comemos? Si yo gastaba 5 dólares, ahorita tengo que gastar 20. ¿Y de dónde saco los 20 para poder vivir con mi familia? Uno está acostumbrado a gastar tanto y de la noche a la mañana que suban así es una barbaridad. Y ya el presidente dijo que él no da marcha atrás con la gasolina. Que ya los precios, ya dio los precios que deben estar rigiendo en el país. Pero aquí no, pues todos dicen, no, yo no tengo la culpa, a mí es el que me vende. El mayorista que me venden, a ellos le echan la culpa. Pero también ellos suben demasiado.